Muy buenas noches para toda la gente del Calentón de Herrera y también de Nutral. Señores, como pueden ver que estamos en Navidad. Ya digo Navidad-Diciembre. Yo me confundo con la Navidad. Si es Navidad-Diciembre, es todo lo mismo Navidad-Diciembre, señores. No se compliquen la Navidad. Yo no me la voy a complicar. Bueno, señores, estamos en el Calentón de Herrera, como siempre, señores, trayendo invitados, jóvenes que están trabajando en la música urbana. Hoy tenemos un programa alta gama, porque son invitados alta gama. Todos los que vienen aquí son invitados alta gama, pero siempre vienen más alta gama, alta gama, señores. Nosotros vamos a recibir a un joven que ya tiene un poco de tiempo en la música, trabajando en su proyecto musical. Pero ahora lo vemos con un tema que está sonando en la calle, se quedan parados. Algunas colaboraciones también con artistas ya pegados. Eso lo vamos a hablar ahora cuando lo presentemos. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Teiro. De la Isabelita, señor. Y la Isabelita, ya, señora. Un saludo para toda la gente de Isabelita. Teiro, cuéntame. Bienvenido al Calentón de Herrera. Gracias por recibir nuestra invitación. Primeramente, buena noche. Gracias, papá Dios y a ustedes por la invitación. Estamos aquí para romper y lo que usted dice, eso es, mi hermano. Ya, ya, ya. Yo estoy en la carrera representando. Ya, cuéntanos cómo inicia la música, cómo ya te enfoca en tu proyecto musical, que tú dices, bueno, es el momento mío. Porque recuérdate que tú tenías, duramos un tiempo hablando y tú estabas como un poco frío, pero el momento viene con este tema, viene con esta fuerza. ¿Qué es lo que? Bueno, claro. ¿Qué hiciste? Estaba frío, pero tenía un tema psicópata que es, se quedan parados. Entonces, empecé al paso, con cabeza, a trabajar el tema. Comencé a armar el muñeco, comencé a escribir el coro, los versos. Y después le hice su video oficial y a la gente le ha gustado. Tiene buena sensación. Entonces, lo que estamos rompiendo es, se quedan parados. Lo dejé sin gasolina. Manqué un avión para prestar en mi mesina. Se quedan parados, se quedan parados, se quedan parados. Pero, ¿de dónde vienes y se quedan parados? ¿Tú fuiste a una casa de una novia tuya o de una gente y te quedaste parado ahí bajo el código? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la vuelta? ¿El código fue qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Te quedan parados? ¿Tú te puedes dejar parados a ti? ¿Te puedes dejar parados en la iglesia, en la vaina, en la mujer, en la vaina? ¿Qué es lo que? Oye, ¿cuál fue el flow? Yo estaba de camino para una bomba de gasolina y veo unos tigres. Dicé, no, que sé yo, ¿qué? Que si tú nos vas a poner para la gasolina, que si no sé yo qué pongo. Y lo veo que el carro está quedado y los tigres están parados, sofocados, reposando el carro. Y yo, mierda, ¿pero es un código? Se quedan parados los de él sin gasolina. Hasta la gasolina tiene el fuego. Pero, 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 cuando te llegó esa moza, se quedan parados. Se quedan parados. ¿Qué tú hiciste de una vez? ¿A quién le tiraste? ¿Qué hiciste? ¿Que te quedaste callando? ¿Dijiste nada? Porque tú sabes, cuando tú te pasas una vaina buena, tú no la puedes ir más para adelante. Porque si tú sabes separarles gente, lo que te van a colar, porque la gente tiene que entender que la lengua, la lengua tiene poder. La lengua, por eso dice la Biblia, que el castigo del cuerpo es la lengua. No, así que yo, no, así que yo. Yo me quedé callado con mi idea, la tenía guardada ahí en la mente, y dije, yo la voy a guardar para cuando sea el tiempo perfecto. Y dije, mierda, ahora el tiempo perfecto, mangú un productor. Dije, ¿qué es lo que? Vamos a montar esta vuelta, ¿qué es lo que? Y él dale al verso ahí. Y se quedan parados. Lo dejé sin gasolina. Mangué un avión para prestarle mi vecina. Órale, carnal, voy por Libra Esterlina. Estoy como Escobar con los kilos en la piscina. Quisieron cubiarme, pero soy un tiguerón. Alfa va a firmar, yo te quedo con fogón. Yo soy Taylor Campbell, si tú no me conoces. Préstame el Bugatti para pasearlo por la 12. Un aplauso, un aplauso, señores. Es mentira. Tú sabes que en las redes sociales el Senado de la República Dominicana aprobó una lectura que los artistas que digan, insistan a la droga, a todo eso, van a tener que pagar un salario de 150 mil pesos por si ellos venden lo que es la droga. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Tú como joven urbano, la música, tú entiendes que los jóvenes deben de bajar un poco a lo que es que aprendo ahorita. Porque también que tú le digas una sola vez, pero tú escuchas el tema aquí que si no es que fulano bajó para la palbana, que fulano le metió la pica, la tipa... ¿Qué tú opinas de eso? Yo opino que los muchachones tienen que bajar un poco a tanto mencionar el consumo de sustancias ilícitas, ¿tú me entiendes? Nosotros hacemos la música limpia y de vez en cuando se nos sale a hablar de nuestra sustancia ilícita porque la mayoría del público que consume nuestra música urbana son la gente del Bajo Mundo, 4-2, la gente de los barrios, ¿tú me entiendes? Cada público tiene su género, ¿tú me entiendes? Y yo lo que digo, nada, que le bajemos un dos y que le demos para adelante con Dios humildemente, ¿tú me entiendes? Y el Senado es su decisión, si eso es lo que ellos entienden y aprueban, es su decisión, ¿tú me entiendes? Y seguimos para adelante, estamos con Dios, lo que ellos digan, eso es. Claro, tú sabes que te pregunto otro tema porque son temas que están en la palestra ahora mismo. Otro tema que está en la palestra, que ya tiene como dos o tres días, que está en el aire. El Lápiz Consciente lanza su candidatura a presidente del país. ¿Qué tú no puedes decir tú como joven? Te lo pregunto porque tú eres un tipo urbano, un tipo músico que está atento a las redes. ¿Qué te parece el Lápiz lanzándose al presidente? Eso es para buscar sonidos, eso es para tumbar los foques, ¿cómo la vuelta? Dime. ¿Qué tú opinas de eso? Yo opino que si él se postula presidente, es su decisión, ¿tú me entiendes? Yo al Lápiz lo admiro, lo respeto mucho y es su decisión. Si usted entiende, mi jefe, que usted va a llegar al presidente y le va a dar para adelante y tiene el apoyo de su pueblo, rompa. Esa es mi decisión. Dele para allá, manito. Se le quiere. No, no, no. Y oye, él le mandó muchos saludos, pero no dijo, estamos aquí Lápiz a tu borde. Lápiz, 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 Lápiz. Estamos aquí a su borde. Ya, ya. Se quedó preparado para el pitoni. Ya, ya tú sabes. ¿Tú crees que el Lápiz pueda coger una aceptación, ejemplo, como candidato a presidente del país? ¿Tú crees que sería una solución del país? Tendrá Lápiz, porque tú sabes que para ser presidente tú tienes que tener una vaina esa, saber de administración, saber de todo, porque no la tienda que lo va a manejar. Es un país, es un país. Bueno, para manejar un país no es fácil, en verdad, Lápiz. Ponte los pantalones y si tú crees que tu público te va a apoyar y te va a meter mano, dale para allá, manito. Pero no es fácil, hay que tener mucho conocimiento para manejar un país y saber llevar a una población. Eso no es fácil. Taylor, te estoy preguntando porque los temas picantes que están en la palera, estamos hablando de gestores urbanos. Claro, claro. Honguito, ¿tú crees que Honguito está bien preso o deben de soltarlo? Mira, Honguito, mira, Honguito. Honguito, la alcaldía está hueliendo por mandado. Te lo tiran un verso. Te han dado más vida que un gato. Que un gato tiene siete vidas. Te han dado muchas oportunidades de estar afuera. Tú sabes que chocaste par de gente, estábamos claros. Te chansean. Ahora viniste, chocaste a ese hombre, lo mataste y tienes que pagar tu condena. No estoy de acuerdo con lo mal hecho. Te tienes que pagar. Tú le dices que fue el primo, que fue el primo que cometió ese error. Él está armando un muñeco. Honguito, tú estás armando un muñeco y lo sabes. No, pero ya no está armando porque ya está preso. Oye, ya está lo de... Ya dos meses. Eso no vas a ni disfrutar ni el 31 ni el 24 ni nada de esa vaina. Bueno, Honguito, yo lo único que digo es que pagues tu condena. Si fuiste culpable que pagues tu condena, lo sentimos mucho, se te dio muchas oportunidades y no la supiste aprovechar. No la supiste aprovechar. Entonces, si tu condena te llegó, solo Dios te puede juzgar. Tú eres quien sabe. Tú sabes que... Quiero que tú me hables de cómo fue la colaboración con Cherry. Te apoyó Cherry, te subió Cherry. Porque tú sabes que hay muchos artistas pegados, que hacen los features, ¿no? Pero no apoyan. Para tu experiencia, a ti, grabar con el Cherry, ¿cómo fue? Y no lo venga a tapar, que no, que fue bien, que mentira. Cuando yo grabé con el Cherry, me sumó por un lado. No te lo voy a negar, porque el Cherry, cuando yo grabé con él, traba en su momento. ¿Tú me entiendes? Pero a nivel de bacanería, apoyo Cherry, lo siento mucho. Y tu equipo lo sabe, que no apoyaron. Me bajan el disco hasta la plataforma de TikTok. ¿Cómo? Ustedes supieron que me lo bajan, que si yo qué, que la vaina en Europa. Pero se le quiere Cherry, ¿no? Esas son cosas que pasan, pero ahí arriba hay un día hoy que Dios se la cobre. Yo lo cojo suave. Yo lo que trabajo humildemente, con disciplina, siguiendo hacia adelante, sin desenfocarme. Claro, no. Y estoy trabajando en mi proyecto, porque si me enfoco, ah, no, que fulano me va a dar la mano, que si yo qué, eso es mentira. Usted tiene que enfocarse usted en su proyecto, porque si usted no se enfoca usted, nadie le va a dar la mano. Exacto, exacto. No, y que déjame decirte que para mí, Cherry, Cherry te había tratado bien. Te había ayudado en el tema, te había ponido una promoción. Y yo no sé por qué siempre pasa eso. ¿Por qué siempre pasa eso, que los artistas pegados no apoyan los discos? Yo digo que él no es tan culpable. Yo digo que el culpable, el equipo de trabajo, tú me entiendes, el equipo de trabajo del que lo maneja, porque él hizo la vaina con bacanería, pero el equipo de trabajo como que no lo deja, tú me entiendes, que él rompa, que él del apoyo que tiene que dar. Ejemplo, ahora mismo con este tema, lo dejan parado, el Cherry te tira para grabar. ¿Qué tú haces? Bueno. Recuerda que ahí está tu pegada. Si Cherry te tira, digo tu pegada, Lola, porque tú estás en tu diligencia, pero si a Cherry le gusta el tema y te tira para grabar, ¿tú grabarías con Cherry? Yo grabaría con él, siempre y cuando él vaya a apoyar el tema. Siempre y cuando lo vaya a apoyar, yo grabo con él. No, pero espérate, ¿por qué el tema está sonando? ¿Qué es lo que va a apoyar? Es lo que se va a recortar el tema tuyo, para que para la vaina, porque el tema está corriendo, no se ha parado, y si a él le gusta, uh, quiere montarse en el tema, tú sabes que él lo va a apoyar, obligatoriamente, sin tú decirse lo va a apoyar a él, sin tú decirse lo va a apoyar a él. Si él viene a recortarse, así no, manito, así no, no se va a recortar. Le doy la oportunidad a otro artista de Altagama, porque él sabe que me fallan una vez. ¿Con quién te gustaría hacer ese feature? ¿Con quién? De los listas pegados ahora mismo, ¿con quién te gusta hacer este feature? Con Bullying 47, y Yomel, Yomel y Bullying. Si están a la disposición. No, no, lo que vamos a hacer, vamos a subir este corte de video, ¿no es verdad? Y vamos a poner un poco del tema, de dejarme parar, ¿no es verdad? Y vamos a etiquetar a Bullying y a Yomel. Ya ustedes saben, mi gente, vamos a etiquetar a Bullying y a Yomel, para que el tema rompa. Claro, claro, que se suba. Para que se suba. Los que andamos buscando la pegada, el apoyo de ustedes. Que ustedes nos den ese apoyo que queremos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, de la música, dejando la música ahora a una parte, tú personalmente, ¿cómo tú te manejas, trabajas, estudias, cómo el día tuyo, cómo tú te mueves para mantener el proyecto? Bueno, ¿qué te digo? Nosotros, estoy trabajando en una compañía de video, metiendo manos, ¿tú me entiendes? Y ahí cuando se busca el sustento, en una compañía de video, y andamos metiendo manos, metiendo unos chelitos de vea, tú sabes, con Get a Team Record. ¿Cómo, cómo, cómo debe de ser? ¿Cómo, cómo debe de ser? Andamos, andamos con uno de los psicópatas más duros, más picantes, que controla en prisa, Guata, Guata Record, uno de los más duros, que está aquí con nosotros, el chamaquito lo aprende y todo, Guata, Guata Record, hay que hablar con el loco. Pero, 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 ¿qué hace Guata? ¿Alcanta también? Guata, Guata Record, el promotor de la compañía, le que no está la fiesta. Ah, pero tú me dices que, pues, dime, claro, dime que es promotor, claro, Guata Record, tiene que ponerlo activo ahí, mandando esos flyers, y el coche, activo. Andamos con el Chuko, el Chuko de nosotros, que se nos ha apoyado, no es eso. Ya, ya, no, se le ha vuelto, se le ha vuelto. Para ti, en este proceso, la música ha sido más difícil. Guau, este proceso de la música ha sido difícil, porque en verdad, es un bobo, cuando tú quieres que la gente tuya de cerca te la dé y no te la dan, tú me entiendes. Sí. Quizá entre algunos familiares también, tú me entiendes, y ves los chamaquitos que tú, dices, coño, tú eres mío, pero al final dicen, tira el disco, tira el disco, y al final como que no te apoyan. Dices, tíralo, que te vamos a apoyar, y cuando sale el disco no te apoyan. Tú le mandas el link y dices, coño, pero tú me lo has mandado ocho veces, tú me tienes alto. Pero yo lo que soy es un fajador, manito, yo lo que quiero es que el disco se meta. Por eso es que tú me ves mandándotelo a cada rato. Tú ves, yo le mando el link, no lo viste el link, que es lo que no lo viste, te lo vuelvo y te lo mando. Me vas a saltar, te lo vuelvo y te lo mando. Ahora, si te saltaste, ya, cortamos ahí, ya, porque no te vuelves loco tampoco, manito. Ahora, un día vengo yo, me pego por ahí, y te saludo bacaneríamente. Y si quieres algo, te pongo algo en bacaneríamente. Yo no me lleno de odio, humildad y disciplina y respeto. De una, de una, eso de una vez. Bueno, y porque yo personalmente, tú sabes que yo usaba eso mucho, ¿me entiendes? De mandar a los grupos, y cuando yo veía la entrega, no veía el resultado. Yo dejé de mandar esa vaina, y en cualquier, tú sabes, yo no que no lo mando, pero yo lo mando ya por mandarlo. Pero, realmente, yo personalmente, yo, ya, yo no vuelvo con gente, ¿tú me entiendes? Yo, lo que Dios quiere, que quiere apoyar, que apoye, que no, que es bueno el problema de ellos. Porque a veces, cuando tú, eh, haces algo, para que otro te lo aplaude, tú, tú estás haciendo algo porque otro quiere. Sí. ¿Me entiendes? Tú tienes que hacer algo, lo que tú quieras. Olvídate, si fue uno no fue yo, no fue yo, no importa. Van a apoyar en cualquier momento. En cualquier momento se van a enfocar. Cuando yo vea la vuelta, porque te recuérdate que, que cuando tú, cuando tú dices que tú vas a comprar una casa, tú me dices, ¿qué le vas a comprar a este? ¿Qué le vas a comprar? O sea, cuando tú la compras, ah, pero es verdad, ¿qué le vas a comprar al hombre? Ahí de una vez están ahí. Pues, ahí creyeron que tú tienes una casa. Entonces, yo, personalmente, yo, ya, yo no mando eso. Yo lo mando a veces ya por mandarlo. Pero ya yo no estoy con esa para de que manda esa vaina. Porque la gente, como quiera, al final, nunca te la van a dar. Porque entienden que tú debes mantenerte siempre abajo, abajo de ellos, no encima de ellos. No, claro, ¿no? Nosotros estamos trabajando con Dios. También la tenemos prendida en TikTok. El audio se está yendo viral por TikTok. Tenemos un video con 800 mil, uno con 450 mil, y uno con 280 mil views en TikTok. Y tenemos 10 mil seguidores, gracias, papá Dios. Tenemos 10 mil seguidores. Y en Instagram estamos bateando, gracias a Dios. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú, tú analizas terminar diciembre con ese tema? Es la perspectiva que tú ves terminando diciembre con ese tema. ¿Qué viene después de ese tema? ¿Qué viene preparado en enero ya? Porque tú estás dando fuego con ese tema ya. De ese tema, después viene uno por ahí que se llama La Calle Me Llama, 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 La Calle Me Llama. ¿Tú sabes que yo te vi en las redes peleando por un tema que sacó, que sacó La Perversa? Que te vimos fajado en las redes diciendo que La Perversa te había copiado. ¿Tú no me puedes contar qué pasó realmente? ¿Te copió La Perversa o eso fue que tú estabas buscando un sonido con eso? No, porque yo vine hace ocho meses antes y tiro un disco que se llama ¡Qué culo, qué chapa! ¡Qué culo, qué chapa! Entonces vienen ellos después de esos ocho meses y tiran un disco ¡Dame culo, dame chapa, dame culo, dame chapa! ¿Tú me entiendes? Como la misma frase, como intercambiado. Entonces yo me puse y dije, no, pero ese disco es mío, ese disco es mío. Yo sé qué es lo mío y cómo yo lo hice. ¿Tú me entiendes? Entonces, Perversita, te escribí, me dejaste el mensaje en visto, pero ya yo no ando en chimes, ¿tú me entiendes? Soltamos son bandas. Ustedes saben que el código es mío, lo copian a mí. Tú le escribiste y ella vio el mensaje y no te respondió. Ella vio el mensaje, tú le viste el mensaje, Perversa, tú sabes. No te enchimes, se quiere. No, pero no importa, porque la Perversa está toda, la Perversa está bien, pero ella debe entender que si es un nuevo talento, porque ellos sufren de eso. Ahí también hay muchos tigres que están tan pegados, que les gusta también robarse los códigos de los nuevos talentos, después se ponen a hablar con ellos. Y no les suelen nada. Aquí han venido mucha gente hablando de, te puedo mencionar uno, de Buloba, han venido aquí, menores que les acogió los temas, y después dicen, vamos a juntarnos, pero al final no se juntan. Hay par de tigres que están establecidos, que les gustan coger los códigos, bájenle dos, son míos y todo, pero bájenle dos, porque uno se fuerza, escribir las cosas, y le cogen los códigos a uno, porque uno no está sonando, bájenle dos, bájenle dos. Lidl, una experiencia en tarima, que tú ya, bueno, por ahí no paso yo, ejemplo, ¿qué te ha pasado ahora mismo en la fiesta que tú haces, la salida y la vuelta? Me pasó una experiencia, pero, coño, yo vuelvo y paso, tú me entiendes, que vuelvo y me caiga, porque yo lo que ando es hociando. Me pasó una experiencia que una vez fui a la ruta telemícoro, hasta con dos bailarines, con dos bailarines fui a la ruta telemícoro, pero ensayí de todo, y lo que me dieron fue un tema, un tema como por 30 segundos. Y te apiaron, te apiaron. Y a los bailarines no les dio tiempo ni da ni media vuelta, y de lo que ensayamos. Duramos una semana ensayando. No, pues yo me imagino que tú sé que más nunca va por telemicro. No, yo dije, no, yo rompo, eso fue la ruta, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. He tocado puertas en telemicro, he hecho mi tiempo, y no se me ha escuchado, pero sé que algún día me van a escuchar. No, pero tranquilo. No es tirándole, pero estamos en un trabajo. Sí, 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 no, pero tranquilo, tú sabes. Dueño de discoteca que se activen, que ya andamos tocando party, calentón de herrera en la casa, a lo mejor, esto es lo que sabes, es el programa que sabes ahora mismo, ustedes tienen que ponerse al día. Sí, vamos, dale, 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 dale el par del verso ahí a la gente para que se activen, dale el par del verso a la gente ahí. Oye acá, se quedan parados, lo deje sin gasolina, mangue un avión pa' préstale mi mesina, órale carnal, voy por libras esterlina, estoy como Escobar con los kilos en la piscina, quisieron cubiarme, pero soy un tiguerón, al papá firma a mí o te quedas con fogón, yo soy Taylor K, por si tú no me conoces, préstame el Bugatti pa' pasearlo por las 12, yo, por más que esforcen, no pueden llegarme, no he pegado un tema por la falta de apoyarme, veo mucho susto porque casi guacolame, sientan la presión porque no van a aguantarme, están en contra y lo deje agotado, honguito de la alcaldía está hueliendo por mandado, a no el Illuminati con su boca de pecao, y si Carol G me frename, le como el bacalao, el bacalao, de una, cinta de mente, no vamos en su guagua con los vidos transparentes, se bajó los panties pa' yo ver cómo se siente, me pidió una foto y le pelé los dientes, ¡Prah! ¡Telorca! 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 Bueno, Telo, tú sabes que este programa es un poco corto de horas, nosotros te agradecemos que le hayas aceptado nuestra invitación, tú sabes que el calentón es de lo suyo y estamos aquí activos, y espero que se pegue, yo no lo voy a llamar, yo espero que usted venga usted, que usted me tire usted, yo no le tiro a nadie, que se pegue, que cree que yo le voy a tirar, está feo pa' la foto, ¿eh? Yo vengo solo, aquí nosotros damos la oportunidad de apoyar, pero sin intercambio, ¿no? Porque hay que decir eso a la gente, hay que no ser muy intercambio, porque una vez quieren que aquí con un intercambio, tus redes sociales, número de contrataciones, un consejo a la juventud, un consejo a un guito, antes de irte, nosotros le mandaste fuego a un guito ya, le mandaste duro. Un consejo a un guito, hijo, por favor, recapacita, que este tiempo que te den en la cárcel, que tú recapacite un poco más, a la juventud, que échese adelante, que se pongan a estudiar, y los que quieren llegar a la música, que sigan persiguiendo sus sueños, que yo sé que no es fácil, hay que chocar mucho con la pared, para poder llegar en el sueño que queremos, porque en este mundo de la música hay demagogia, no te das la mano, y siempre hay un lío, ¿tú me entiendes? Síganme en mis redes sociales, arroba Taylor Cash, en TikTok, en Instagram, y en YouTube, estamos aquí, buenas noches, bendiciones, calentón de Herrera, lo que sabemos, me quité. Un aplauso, un aplauso, señores, recordarle también, recordarle a la gente, que este 18 de diciembre, estaremos en Sancha Altagracia, de Herrera, en la calle Merengue, en el bloque 77, tenemos una tarima urbana, donde van a participar muchos jóvenes emprendedores, de nuestros sectores de Herrera, también a partir de las 8, lleguen temprano, señores, porque no vamos a guardar turnos, si te llega temprano, mejor, porque así podemos hacer un evento bien organizado, y va a estar organizado también, porque gracias a Dios siempre hacemos estos eventos, es por la ley, ya tenemos el permiso del ayuntamiento, ya tenemos el permiso de la policía, muchos organismos que se van a integrar, porque hacemos las cosas bien, y el que tire ahí hasta una botella de agua, usted supo, ¿no es verdad? No, no, ahí no hay problema, no, ahí le va a caer el peso de la ley, y ahí nosotros no cogemos esa, el que hace un líder en esos eventos, ahí le dice, no, líder, perdónenme, cárcel y preso, porque usted está dañando lo que es un evento, y la vida de cualquier gente ahí, porque que baila, porque que ha llevado claro, sabe que los tíos tienen que saber qué es lo que, y yo los respeto a ellos, pero también tienen que respetar el Calentón de Herrera, ¿qué es lo que? Nosotros vamos a estar por ahí, el 18, Rubio en la Tarima, con Dios mediante, vamos a estar por aquí, en el Calentón de Herrera, apoyando ese gran proyecto, que viene el 18 de diciembre, no se me quede, todo el mundo. Ya tú sabes, señor, uno va a pasar a comercial, regresamos en breve, un aplauso, señores, venga líder. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene, y lo que te motiva, está en Neutral FM. Bueno señores, regresamos al Calentón de Herrera, señores, señores, hoy está de fiesta de cumpleaños, un joven de Boston, un joven que está apoyando el género urbano, de Boston, muy trabajador, es una persona que realmente es de corazón, él apoya de corazón. Héctor, nadie te conoce, Santana, la página de él, Héctor, nadie te conoce, Santana, atento musical media, en Instagram, atento musical media, póngame la foto, señor, tenía la foto de Héctor ahí, no me había dicho nada, y yo, coño, pero qué vaina con este hombre, ahí está la foto de nuestro amigo, atento musical media, Héctor, nadie te conoce, Santana, pueden buscarle en Instagram, un joven que está apoyando lo que es el género urbano de Boston, señores, a esos urbanos también de Herrera, le invito a seguir esa página, que es un chamaquito que apoya de corazón, atento músico media, también Héctor, nadie te conoce, Santana, así que un feliz cumpleaños, le diamos para nuestro amigo Héctor, de Boston, la gente de Boston, apoyando lo que es el género urbano, señores, el tema más picante de las redes sociales, es el tema de honguito, nosotros pudimos ver, en Alofoque, ayer, donde el líder, el de los topopoi, ¿no es verdad? Ari Mendes, ¿qué se llama? ¿no es verdad? Ari Mendes se llama, dijo, que honguito, debiera echarle cinco años preso, o tres, o dos años, lo vimos en Alofoque, y yo creo que, no cinco, hay que echarle como diez, no mentira, no diez, no honguito, honguito debe de tomar reflexión, señores, honguito, como decía mucha gente, honguito un tipo talentoso, pero lamentablemente, honguito tiene que reflexionar, reflexionar rápidamente, mirarse todo lo que está pasando, qué debe de hacer, qué debe de bajar, porque lamentablemente, usted como artista, debe dar una buena imagen, a lo que es el público, y también, acuérdese, usted vive en un país con ley, aquí hay leyes, aquí hay leyes, se cumplen muchas, se cumplen pocas, pero se cumple la ley, aquí en otro país, entonces, el que es una persona, que tiene seguidores, que es artista, que es influencia, lo que sea que sea, si tiene influencia, no importa, pero debe de mantener un nivel, de vender una imagen, entonces, lamentablemente, honguito no vendía una imagen, dentro de la música, chocaba a la gente, cogía préstamo, iba, cogía una discoteca, señores, mucho lío, que tiene honguito, mucho lío, mucho lío, entonces, llega a este punto, se burla del bolsero de la policía, después dice, se quedan frisados, se quedan frisados, y prende un cigarrillo, entonces, mucha cualidad, que honguito, con esa forma, lo que tenía el pueblo, era cansado, ya había una, había la sociedad, estaba pidiendo, que a ese muchacho, se tranquilizara, porque, él no está preso, por la que, él está preso, porque la sociedad, ya estaba harto, de honguito, y tenían que pararle a honguito, tenían que darle a honguito, tenían que, 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 que buscar la manera, de quietar, de quietar, a honguito, de quietar a honguito, así que, honguito, eh, está feo para la foto, vamos a hacer una pausa comercial, y regresamos en breve, con otro invitado. El playlist musical, más actualizado, contenido informativo, y de actualidad, todo lo que pasa, en el mundo del arte, y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene, y lo que te motiva, está en, Neutral FM. Bueno señores, regresamos a su programa, El Calentón de Herrera, señores, hoy, eh, como, nosotros, valoramos, a los, a los, jóvenes, no solamente artistas, también productores, también le damos seguimiento, a los productores, no importa, de qué, de qué parte sea, sea de Herrera, sea de Villamarilla, sea de, de, de Capotillo, donde sea, pero hoy acompaña, el joven, que ha descubierto, unos talentos, de Villamarilla, yo, vamos, hay muchas preguntas, porque yo oigo, muchos códigos, eh, en la, en las redes sociales, eso lo vamos, eso lo vamos a tratar ahora, esos temas ahora, vamos a recibir, con un fuerte aplauso, eh, a Anthony, ¿síngue, no? Anthony, oye, porque sigue, cuando se equivoca, uno, así, cada vaina, bienvenido, soy Inge, a Calentón de Jera, gracias por recibir, nuestra invitación, gracias, un placer para mí, estar aquí, no, para nosotros, también, es un placer, tenerte aquí, cuéntanos un poco, cómo inicia, en el mundo de la música, ¿qué te motivó a tú a producir, eh, producir temas, a estos jóvenes, que ahora mismo, eh, tú, que tiene el pulso ahora ya, porque todo el mundo va, quiere ir por de ti ahora mismo, a grabar contigo. Claro, claro, bueno, le voy a hacer la, la historia de mí, desde, el inicio, el inicio, el inicio, el inicio, ok, eh, a mí siempre me ha gustado la música, desde pequeño, yo, cuando era chimaquito, lo que quería ser, guitarrista, guitarrista, ok, y yo, le daba por ahí, cuando crecí, en realidad, esa no era mi influencia, en el momento, pero cuando, eh, después de un tiempo, un amigo mío, me llevó al estudio, y ese, y yo, grabé una canción, con él. Ah, pero tú también, tú cantabas, ok, 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 primero tú eras artista, después te metiste al productor. Exacto, Ok. Por ahí fue que comenzó la cosa, que yo comenzaba, apoyar mi tema, y eso, yo, mi productor en ese momento, era Piquete, Piquete Opa, ok, claro, Piquete Opa. él me permitía grabar en su estudio, y yo, iba y metía mano con los míos, ¿me entiendes? Sí, cuando tú decides ya, dedicarte a lo que es, eh, producir, eh, ¿cómo tonalizaste, esa parte, entonces, dejar la música, y ponerte a producir, a producir a lo artista mejor? Bueno, yo, Tuviste una decepción ahí, en la música, te dijeron, tú no vas a paparte, uh, y te quillaste, y tumbaste eso, o eso fue decisión, decisión propia tuya. Eso, eso fue decisión a mí, en verdad, yo, como joven, quería gocear, para, tú sabes, para mantener mi casa, para ayudarme a mí, tú sabes todo eso, y lo que hice, porque me puse mierda, pues yo soy productor también, Ok. Déjame yo comenzar por ahí, y fui conociendo a los muchachos, a la familia 420, que está en la casa. Sí, están calientes, pero son míos también. Y yo tanto, yo tanto. Sí, 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 eso. La familia, eso es, eso no es, cantería, pero es música. Cantería es música. ¿Cómo, cómo, cómo hace el boom, te da de esta cama, cómo, cómo, cómo hace el boom, de tú, penetrar, te vemos con Don Gatti, ¿no? Don Gatti, Don Gatti, te vemos que está produciendo, te vemos con Ángel Dios, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tú llegas a esa parte, a meter mano ahí? Bueno, mi primera canción que se pegó en realidad fue La Trucha, La Trucha. La Trucha. el tema que se me pegó, pero antes de eso yo había colaborado en el Billy Bo, con Piquete, con Piquete, y eso, y J1, y por ahí se fue, ese en realidad sí fue el primero, pero, eh, ya como solo, productor solo, productor solo, eso, 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 y ahí, después de ahí, ya, ¿cuántos temas ya tú tienes que le ha producido a la gente? Muchos, en verdad, son bastantes, son muchos, son muchos, son muchos, pero, desde hace mucho tiempo, yo lo he hecho ahora. De lo que, ¿te han puesto que un relajo? Hagamos la canción y después de un año sin pasar por ahí, están puestos los tigres, te ponen a acostar, porque tú te acotas tarde, trabajando. Claro, en verdad, me lo hacen, pero yo le chanceo. Pero tú no puedes tirar tres para adelante, dos para adelante, no, muchachos, eso, eso estamos en amor y paz. Amor y paz. Tienen que, tienen que ser responsables, porque en verdad yo me paso a veces un poco de charlatán, pero tienen que ser responsables conmigo, porque si yo termino, yo duro un rato, heavy, eso es musa, y de todo que yo estoy gastando, para que ustedes queden psicópatas, entonces, claro, tienen que valorar eso, y pagarme, por favor. Sí, tú sabes que yo he escuchado, y lo escuché ayer, cuando subiste el tema de Ángel Dios, se dejaron ver, ¿qué significa se dejaron ver? Veo también muchos muchachos por allá, que ellos se dejan ver, aquí mismo, que lo vi en un tema que está agrado contigo, y ellos se dejaron ver, yo quiero que se dejaron ver, ¿qué fue? Se lo dejaron ver, pero quiero que, quiero que se dejaron ver, si tú no puedes decir. Oh, pero la palabra lo dices, esa frase está clara, pero hay mucha gente que, digamos usted, están quizás, no me dejo ver, o dime, dime el grado, no importa, que esto es el calentón de Herrera, que aquí hay fuego, olvidarte de eso, tirarás, ¿quién fue que se dejó ver? Claro, que yo sabes. Están dejando ver, pero estamos en música, tranquilos, hay mucha gente que se dejaron ver, todos los días. Ya, ok, ok, ah, por eso se dejaron ver, ok, ah, que vi a fulano ayer, ah, pues yo pensaba que otra, no, no, yo pensaba que otra vaina, eh, se le dejó ver la careta que tienen. Ok, la careta, ya, pero, del bloque, de todos los lados, hay gente que conoce todo para donde sea, y ven a unos raros, y yo, pues yo no te conozco como anito, porque tú eres así conmigo. Elie, ahora, bueno, vamos a ir, tú sabes que las redes sociales, está un poco picante, con la, con la captura de, de honguito, ¿qué, cuál es tu opinión sobre, sobre ese caso de honguito, para ti? Eh, te ha hecho que, imagino que tú, tú lo has topado mucho, eh, y que nadie puede saber si en algún momento, tú le ibas a grabar un tema, o lo que sea. Sí, en realidad, te llamamos algo cuadrado, pero no, nunca lo hicimos. Ok. Pero, ¿qué yo puedo decir sobre él? En verdad, la justicia, que se acerca algo sobre eso, si él hizo algo mal, digamos que lamentablemente, ellos son los que se encargan de eso. Ok. Para eso está la justicia, en verdad. Ok, la justicia. Tal vez también el caso del lápiz, que lanzó su candidatura a presidente, ¿qué tú puedes opinar de eso, del lápiz, lanzándose a presidente de este país? Oh, el lápiz, el lápiz es una persona curta, él puede hacer de todo, en verdad. Yo no sabía sobre eso, pero él puede hacer de todo, porque en verdad es inteligente, y yo sé que puede hacerlo bien en ese puesto. No, tú sabes que, te pregunto, porque tú estás en género, y yo sé que tú no has sabido la noticia, porque te vemos que estás trabajando, tú un tipo que para trabajando en lo tuyo, lo que es la música. Incluso vemos que él no tiene muchas fotos tampoco, ni vemos esa garabía en las redes sociales, siempre te vemos subiendo los temas, los temas, los temas, tú estás enfocado en los temas. En música, en verdad, yo estoy un poco loco con eso, porque el día entero 24-7 es música, ¿me entiendes? Pero, en las redes no me gusta hacer mucho, porque tiene nada de eso, porque tú no estás logrando muchas cosas, y mucha gente que viene para hacer cosas malas. Después de tú grabarles a Ángel Dió, a un par de mayores que se están pegando, ¿cómo subió el precio? ¿Está igual o tú subiste un poco mejor? Tú un poco más. Porque ese tema que tú grabaste, ese tema está duro, yo lo escuché, está durísimo, un tema limpio y toda la vaina, está durísimo. Yo ya te lo grabé ahí, lo tengo ahí, más lo escucho, pero está duro, duro. Le cositas, en verdad, tenemos que ponerle cosas psicólogas. Pero, el precio, en realidad sigue siendo como quien dice el mismo, tú sabes, cuando uno sube un poquito, cuando uno adquiere cualquier cosita, cualquier equipo, para que quede mejor, tú sabes. Pero, por el sonido no, es verdad. Siempre yo lo tenía en el mismo lado, desde que yo comencé a trabajar, en producción, yo siempre tenía el mismo proceso. Ok, ok. Siempre lo valoré en mi música, obviamente, para no, que yo, que después lo subí, que sí o qué. Te voy a hacer varias preguntas picantes, porque tú sabes que tú, el Calentón de Herrera. Claro, dígate tú. ¿Entiendes? De lo que tú le grabaste, y están pegados, ¿te han tirado para grabar? ¿Te han llamado? Fulano, vamos al mar, para grabar otro tema. Repíteme la pregunta, por favor. De los que están pegados, del bloque. ¿Te han tirado para grabar un tema? ¿Te han llamado? Fulano, ponme en lista, vamos a otro tema, para tu viento. Claro, siempre uno, con todo el que yo he trabajado, se ha quedado con ganas de trabajar más, y yo también me he quedado con ganas de trabajar con ellos, porque siempre hacemos vibra bien, porque yo no, cuando yo voy a hacerte una gente al estudio, tienen que primero, dame buena vida. Ok. ¿A quién tú le grabarías en tu blog? Que tú dices, no, a ese no le grabo ni loco, me puedes traer de esto y no le grabo. ¿De mi blog? De tu blog, sí, sí. Que te, que, uh, que tú estabas, que, no, a ese no le grabo. A ese no le grabo, a 50 mil no le grabo. Y, y, y tiene deseo de que tú grabes, porque quieres pegar. Ya, porque no se me ha acercado a alguien así, que yo diga, no, yo no lo voy a grabar. Tú sabes, porque es un día que tú no sabes, porque dime, tú sabes que tú no vas a grabar, porque somos humanos todos. Pero que no se me, o sea, yo, porque yo, yo tengo gente aquí que no lo cuatro aquí el programa, más gente dejará que yo no lo voy a invitar al programa. no, claro, pero yo no tengo. ¿Entiendes? Pero eso no es nada, porque dime. Para serles sinceros, yo no tengo ahora mismo en la cabeza esa persona pendiente, así de que yo no quiero grabar con esa persona, porque tú sabes, hay oportunidad para todo el mundo. En algún momento, si ahora mismo no puedo grabar con esa persona, es por algo que no se puede, pero yo sé que en algún momento se va a poder. Ya, no, está bien, está bien. La ley que el Senado aprobó de los temas insinuando, la droga, a un salario de 150 mil pesos, ¿cuál sería tu opinión sobre eso? Tú que eres productor, que hay muchos muchachos que van allá, pásame el mate, pón la vaina, pón la vaina, y se van ahí, se van ahí en música. ¿Qué te opinas para ti esa ley ahora que aprobó el Senado? Bueno, yo pienso que en la música no es necesario hablar de ese tipo de cosas, pero la libre presión existe, y que todo el que quiera hablar puede decir lo que quiera, ¿me entiendes? Pienso que así, eso no soluciona nada, en verdad, en el mundo yo creo que eso no va a solucionar nada, porque tú no, tú dejes de decir algo, ya di que se va a cambiar algo, no va a ser Natura, una sola persona, si lo hace un millón de gente, tampoco creo que haga nada, porque dime tú, la violencia, la violencia, eso está ahí. No, claro, eso está ahí, porque tú sabes que realmente, yo ni estoy a favor, ni estoy en contra, de la ley. Exacto, me quedo tan bien. Exacto, pero realmente, realmente está bien que tú, en una de las canciones, tú puedas mencionarlo, una sola vez, pero tú sabes que hay canciones que lo mencionas son diez veces. Claro, claro. Tú grabas un tema, entonces, está bien que la gente, que todo el mundo sea bajo el mundo, lo que sea, pero, a veces niños que no saben de eso, y oye, y se oyen esas músicas, eso es mi entender, ahora, que la quiera consumir, como si yo no estoy en contra, ni a favor. No, claro. Yo, pero yo entiendo que deben ellos, de que, de que, no era exactamente, porque en la primera baja, tú puedes mencionar, yo me, pero ya, la tercera baja, suelta eso. Tiene que ser un poco, flexible con eso. Sí, porque hay música, porque el alfa dice, la patita, pero el alfa tampoco, no saca un tema todavía, que va a meter patilla. No, porque, mira, ahí está un ejemplo, el alfa, él da un ejemplo, la gente, tú nunca habito al alfa en nada, y él puede decir lo que él quiere en su canción, porque, eso no dice, no termina, también, 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 también puede ser así, también puede ser así. Sigue, ahora mismo, ¿cómo tú ves el género urbano? ¿Qué deben de ser los jóvenes para poder pegarse ahora mismo? Ahora dicen que baja para la 42. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Lo primero que tienen que hacer es la letra, que tengan sentido, tener buen ritmo y buena calidad, ¿me entiendes? Entonces, lo otro es diligencia, ya, si tú quieres la 42, si tú quieres hacerlo por Instagram, si lo quieres hacer por donde quieras, pero lo primero es hacer la música bien, y respetar la música, porque hay gente que quiere hacer las cosas lo locas. Sí, está lo loco, está lo loco. Cuando está en el estudio, tiene que, respetar hasta la vibra, hasta la musa, porque, porque, por una canción de otra gente, se te va para otro lado, la vagina, por lo que sea que tú hagas, tiene que respetar. El talento que quiere hablar contigo, tiene que ser disciplinado, por ejemplo, que vaya a grabar. Que sea enfocado en eso, en grabar y en hacerlo bien, porque, en realidad, esa es la música, por eso que es música, porque suena bien, ¿me entiendes? Si sonara mal, no se pega, entonces tiene que sonar bien, para que se pegue. Claro, para que se pegue, se pegue. Tú sabes que nosotros, en que hemos dado seguimiento, tu trabajo, y nosotros nos sentimos, realmente, que está dando un apoyo, lo que es el género urbano del país, te está destacando más, nos contaste que primero era músico, pero, cantante, después, dijiste, bueno, músico está todo, pero dame yo mejor, meterme a producir, a producir mejor, voy a coger mi sonido como quiera, voy a tener el sonido como quiera, produciendo, siendo artista, bueno, ya que tú tienes ya una trayectoria, para nosotros, nosotros queremos, darle un reconocimiento, sobre el calentón de Herrera, por, el aporte que te ha hecho, al género urbano del país, ahí está, Antonio Isidia, muchas gracias, muchas gracias, con su gran aporte, al género urbano del país, usted, está aportando, está aportando, está aportando la música, y ya usted parte, de lo que es el género urbano del país, y nosotros, el calentón de Herrera, le conoces el trabajo, y siga tirando para adelante, y sabemos que usted, va a ser un talento, se puede decir, mejor que Leo, porque la gente, se va poniendo viejo, ya la gente va, desgastando, claro, el desgaste, el desgaste, el desgaste, existe líder, claro, claro, el desgaste sigue, porque es nada para siempre, claro, pero en Mereda de Yankee, se está retirando, porque ya le hizo, lo que él quería hacer, ahorita Leo, ya Leo, ya cuando Leo, se busca su, ya no le dé paso, ya no le va a dar para eso, ya, él se va a quitar, en algún momento, pero por ahora, él está floreciendo, claro, y usted, y usted va para allá, se ha vivido tiempo, se sigue trabajando, y los resultados están ahí, exacto, y seguimos trabajando, y viene el resultado, si los resultados están ahí, eso quiere decir, que la vuelta va, 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 va a seguir, va a seguir parando, algo que no sepa tu público, la gente tuya, que te rodea, la gente que trabaja contigo, las actitudes, sobre las grabaciones, un recuento ahí, tú sabes, algo que tiene que superar a la gente, no podemos hablar de que se dejaron ver, porque ya, es un bobo, para que pongan a uno mejor, bueno, que ya lo puedo decir a la gente, pero Pichón, con Pichón el jueves, Pichón me va a decir que es lo que, Pichón me va a decir que es lo que, me tiene que decir que es lo que, porque Pichón lo dice también, y el líder aquí lo dice también, se dejaron ver, las canciones, pero dale, dale también, ellos están todos, ellos saben que es lo que, se están dejando ver todo el tiempo, ellos están dejando ver, Antoine en la casa, 4.20, dale, dale ahí, algo que me gustaría, que la gente supiera, en realidad no me habló algo, de que el personal de mí, pero me gustaría que, todo el que me rodea, supieran que, en la música, como se toma mucho tiempo, uno para un poco estresado, y que tienen que llevar uno suave, con eso, en verdad, porque, con un estrés en la cabeza, nosotros trabajamos música, y digan, ustedes quieren que quede bien la cosa, entonces, la gente mía, no se queden conmigo, cuando yo estoy desconectado, que yo estoy, ya tú sabes. ¿Cómo tú ves el género, de Villamaría, en estos momentos, ahora mismo, porque tú sabes que Villamaría, siempre ha estado prendido, pero ahora los menores, la están prendiendo más ahora, ¿cómo tú ves, el género de Villamaría, en estos momentos? ¿Cuál es? Sácame, cinco jóvenes, que tú le ves futuro en la música, que tú dices, estos cinco se van a pegar, el año que viene. Oh, bueno, ahora sí. Juega, ahora sí. Juega, se van a pegar, porque están cinco, los cuatro, no entiendo, están duros todos. están duros todos, pero dime cinco, olvídate de los que están duros todos, dime que se me irán a curar. Sí, pero ahí está, Oye Pichón, eso están prendidos. Bando, faltan tres, faltan tres, faltan tres. Tanto oído, yo lo puedo mencionar a todos, mira, no se me quille en el que se me olvide, mira, se va a pegar, el blanco 18, se va a pegar, todo el mundo, todos, todos. No, pero yo, no, hombre, todo el mundo. Porque todos se van a pegar, todo el mundo se va a pegar, la gente que ha trabajado conmigo, yo he trabajado con ellos, porque sé que se van a pegar. Sí, pero tú tienes que ser objetivo, son cinco. Pero yo le he dicho como diez. Sí, porque no, pero no, son cinco, yo no diez, son cinco. Porque, por ejemplo, yo subí una publicación en el 2021, ¿verdad? De, de diez, ¿verdad? De lo que se podían meter, y además, de eso ya más se metió uno, y fue de ácido. De lo que mencionaron. De lo que yo mencioné en el 2021, De los diez que se podían, en este año se podían meter, y de los diez que yo mencioné, uno solamente fue que dio la cara. Entonces, hay que ser objetivo, tú mencionas cinco, y de lo que tú no mencionaste, ¿estás metido? Porque yo no mencioné, y hay muchos metidos que yo no mencioné. ¿No me entiendes? Eso es. Los chicos míos que están... No, está bien, está bien. Hay mucho, en verdad, hay mucho, se me van a caer papá, ahora mismo, pero hay mucho que hablamos, casi te lo dije de todo. Ahí está la maculada también, que es mío que la está prendiendo por ahí. Está mucha gente, mira, está, es loco mío, va a ser un tema en estos días, cuatro veces también, ya la mente se me borró, pero, dale con la boca, dale con la boca, no, 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 Tú sabes que ahora mismo se está viviendo una delincuencia, ¿no? ¿Verdad? Fuertemente, que antes no se veía, ahora te traigan en jipeta, el ciclado, soy suyo líder, escúseme que no lo había dicho, motores andan en cinco, motores atracando, ¿qué, como joven, ¿qué, qué, qué tú crees que debe, debe de pasar en este país, para que se pueda resolver eso? Bueno, una sugerencia ahí. No han podido, desde los tiempos de Cristo, y bueno, así, digamos, la policía hace su trabajo, y los delincuentes, no sé, tranquilizarse. ¿Cómo que el presidente dijo que no dejen tranquilo? Déjenlo tranquilo, no un mandado, el hijo mío, mira, déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilo ahí, es bobo, hay que salir aquí. Es que, es que si fuéramos en el PRD, nada más, pero es que hay muchas cosas, que la gente se enfocan aquí, que están volviendo locos, y dije, no, que es la delincuencia. Es verdad, en el mundo entero, la delincuencia está fea. Está fea la delincuencia, pero cuando tú ves a una gente, tracando jeepers, esos no son de aquí, esos no son dominicanos, porque el dominicano traca así. Es cómico, hay muchas películas, hay muchas películas, muchas vainas. No, que también han venido muchos, muchos extranjeros de muchas partes también, y hay mucha gente que también, que han cumplido condenas en Estados Unidos, llegan aquí preparados, y como aquí no hay mucha ley, que lo pueda trancar ellos, hacen el deshacer. Singer, te preguntamos, ¿cómo tú ves el género de Villa María? Oh, bello, bellísimo, en verdad. Usted está viendo que, en realidad casi todas las cosas que, los proyectos míos, siempre son de Villa María, Capotillo. Entonces, eh, están prendidos esos barrios. ¿Cómo tú te llevabas con, antes, tú, tú conociste a Braulio, antes de estar pegado? Antes, 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 antes de estar pegado. Claro, Braulio está todo, en verdad, Braulio grababa con Piquete, desde su inicio. Y nunca grabó contigo, nunca. No, porque en esos tiempos, yo lo que podía, llevamos color en canciones, yo grabando, porque en esos tiempos, yo lo que podía, ahora está en el estudio ahí, y si Piquete no podía grabar, yo montarle su voz, ¿me entiendes? Ok. Pero, yo nunca llegué a hacer nada, porque, no era mi interés en el momento. Ok, no, tú me, tú crees que el artista, cuando, cuando le llega la fama, cambia? Sí, claro. Cambia, cambia de aspecto, cambia de grabación, cambia, cambia de tirarte, cambia de... La verdad, es difícil, porque, mira, le voy a hacer un ejemplo, de mí, yo no he cambiado con nadie, un ejemplo, yo sigo siendo el mismo, pero, hay un ejemplo, personas que pueden verlo de otra manera, que yo no tenga tiempo, y dicen, mierda, estás arrogantísimo, lo que sea, y no es así, entonces, es dependiendo de cómo lo vea la persona. Ok. Pero sí cambia, mucha gente cambia, porque son gente que no tienen el cerebro bien, ¿me entiendes? Pero bien, no, imagínate que a veces, dice, el lápiz, es que la fama no es para todo el mundo, es. Claro, que digamos, ahora mismo hay más famoso que el personal normal, hay de todo, hay de todo. Para ti, la 42, dame un significado de la 42. La 42, alegría, de control, qué sé yo, ese libertinaje y felicidad, porque ahí lo que la gente, hace la cosa como quiera, hay delincuencia quizás, porque se sale de la mano, pero ahí lo que hay es, felicidad y fiesta, porque la gente, haciendo de todo. No, imagínate, ahí se vale todo. Claro, la gente mía de la 42, que están activos, y más ellos. No sé que tú sabes que nosotros te agradecemos. el combo, el rey, todo el mundo. Te agradecemos, un aplauso así que señor, gracias por venir al Calentón de Herrera, esperemos, esperemos seguir dando seguimiento, tú sabes que este es su casa, y estamos aquí activos, siempre la puerta abierta, de uno aportar los proyectos, y tenemos a Pichón, aquí lo vamos a tener el jueves, yo espero que venga, que no se le presente un video por ahí, una magna, que uuuh. Tiene que asistir, tiene que asistir. No lo quemo aquí, pongo una foto, pongo una foto ahí, y hago el programa con él, ahí en vivo, con una foto al lado ahí, de una vez, todo ahí. Es un consejo a esos jóvenes, un consejo a esos jóvenes de talento, y a toda la juventud de nuestro país. Que sigan trabajando, y que, digamos ustedes, la música en realidad no es para todo el mundo, ustedes se dan cuenta, cuando ustedes graban el primer tema, y no le gusten mucho así, usted puede hacer otro, pero si usted se da cuenta que no está, no lo haga, porque va a saturar a todo el mundo, en verdad, pero sigan sus sueños, y no se detengan. Entonces, ya que tú me dijiste eso, una gente que, ejemplo, que va a llegar a algún tema, y no te guste? Con la contra, con algo que es ficticio, ¿me entiendes? Si usted sabe que usted no, da para la música, usted se dedica a otra cosa, porque para eso está el video, hay muchas cosas, ¿me entiendes? Y tú te vas a frustrar, si tú ves que tú no tienes la pena, y sigue más para allá, tú te vas a fundir, entonces, es mejor hacer la cosa correctamente, y dedícate a otra cosa. Pero siempre hay un buen futuro para todos, no hay que ir, dedicar a la delincuencia, ni nada de eso. No, bueno señores, ahí estaba nuestro invitado de hoy, gracias por estar la gente de Villamaría, la familia 420, faltó, el más tío de las redes, ¿cómo se llama? 31. Antoán, Antoán, amigo personal, está activo, está activo, ¿cuándo que tú le vas a grabar el tema? Cuando él diga, me dice que, que ya tengo el tema ahí, pero dale el tema, de esa mujer que te suelte en banda, por un par de meses, para que tú te fó... No, 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 el tipo está enamorado ahora, porque ahora es el que es Romeo ahora, entonces, no, pero está todo, está todo, El amor ahora mismo no me ha dejado muchas cosas, entonces yo lo que estoy es música, y en serio. Es música, es música, no, pues, no, señores, gracias por estar en situaciones, con el Entón de Herrera, un saludo a la familia, cuando, algo tú que decir aquí, no sé, tus redes sociales, no me lo contato, se están dejando web, mírenme bien, porque, ya, se están dejando web, ya, bueno, señores, hablamos el otro jueves, así que, denle para allá, Dale, Entón de Herrera, mentira, make... Seeing... ... ... Gracias por ver el video.